adueñar de la democracia para perpetrarse en él durante los tiempos. Yo no veo a este gobierno hablando de desequilibrados cuando hay un hombre que asesina a una mujer o que la maltrata. Que la política se tiene que autocensurar y los que tenemos una voz en un medio tenemos que callarnos porque ustedes se han encargado de plagar a la sociedad de desequilibrados que podrían atentar en contra de los políticos o identificar al otro como algo diferente del que hay que protegerse no es incitar a la separación y a la violencia, ¿verdad? Es una forma de xenofobia al final lo que propone la señora Rivera con respecto a quienes tengan o propongan un modelo diferente. Entiendo que a estas alturas ya sabrás del atentado que sufrió el primer ministro Robert Fiso. Ojo, se escribe Fico pero se pronuncia Fiso y que ha tenido una repercusión mediática en todo el mundo. La verdad que un primer ministro sería el equivalente aquí a que Pedro Sánchez sufriera un atentado o en Italia Giorgia Meloni o lo sufriera Macron en Francia. Estamos hablando de altos cargos del Estado que han sido expuestos a un riesgo y que se ha temido por su vida. De hecho, sigue grave. Pero lo más curioso de todo esto, que no es poco, es la manera con la que ayer el gobierno español trató de tergiversar todo esto a través de la ministra Teresa Rivera y con unos saltos especulativos muy grandes retorciendo la realidad con el fin de devolverla a su favor, dio unas declaraciones que vamos a analizar en este vídeo con el fin de vincular lo que le ha sucedido a Robert Fiso con la ultraderecha y con Vox. Vamos a analizar en este vídeo el discurso, todos los saltos especulativos que ha dado y las falacias y mentiras que ha sembrado dentro de ese discurso y que de alguna manera está invitando a la gente que compre sin siquiera cuestionar. Venga, vamos a verlo. Sí, así es. Vamos a desmontar el bulo. Uno de los tantos bulos que el gobierno suele... que el gobierno en los últimos tiempos ha querido lanzar a la población, la verdad que es curioso. Estamos viviendo en una época en la que los principales bulos ya no vienen de la opinión pública, ya no vienen de los medios que no contrastan la información. Vienen de los propios mandatarios, ¿no? Y uno de ellos son las declaraciones ayer de Teresa Rivera que la verdad que son increíbles. La vamos a someter al filtro psicológico en contra de la manipulación y vamos a buscar todas las falacias de las que está impregnado ese discurso. Principalmente hay dos, te las voy a señalar, y te las señalaré haciendo símiles con otros discursos donde ese tipo de razonamientos y esos mecanismos mentales prácticamente no tendrían efecto alguno porque se delataría la mentira que hay detrás. Fíjate, vamos a verlo. Tenemos aquí la declaración de Teresa Rivera. La vamos a escuchar. Hay que hacer algo para reducir este tipo de situaciones clarísimamente. Ningún partido constitucionalista, demócrata, debería estar alentando la violencia. Se empieza por violencia verbal y se acaba cruzando por el camino situaciones enormemente peligrosas que deterioran no solamente la confianza en las instituciones, sino también la calidad de la democracia y el respeto a las personas. Se inicia con violencia verbal y después se acaba con ese tipo de gestos. Es como generando una relación causa-efecto, como si toda la violencia verbal derivara en esto. Vamos a ver. Primero, esa relación de causa-efecto no es así, porque vemos violencia verbal incluso en muchas declaraciones de nuestros políticos, políticos incluso del gobierno. La hemos visto cuando han estado, incluso estando en el gobierno, la vemos, vemos ese hostigamiento, vemos la forma con la que, en muchas situaciones, personas como Irene Montero han utilizado la violencia verbal en sus declaraciones, incluso obteniendo sentencias en contra, que las condenan. Hemos visto a Ángela Rodríguez Pam. Tú me dirás, ya no están en el gobierno por esa razón. Pero seguimos viendo cosas entre nuestros políticos de un lado y otro, y no necesariamente tenemos una guerra civil en las calles, primero. Por lo tanto, esa relación de causa-efecto no existe. Segundo, deberíamos de valorar qué es esa violencia. Quiero decir, que Teresa Rivera nos defina qué entiende ella por violencia, porque, en fin, que te lleven la contraria es violencia, por ejemplo. Que refuten un discurso, incluso vehementemente, en la Cámara, en el Congreso, en el Senado, eso es violencia. ¿Qué es violencia? Porque estamos asistiendo cada vez más a una alteración de la percepción de la violencia. Como que, si fuera clasificada violencia, todo aquel discurso que, de alguna manera, no va a favor de lo que es el discurso que tiene uno. Cosa que forma parte de los debates, ¿no? Puntos de vista diferentes, principios diferentes desde lo que se argumenta, ¿no? Entonces, si eso lo entendemos por violencia, pues malvamos. Malvamos porque estamos, entonces, asumiendo como agresiones todo tipo de refutaciones, todo tipo de argumentaciones que nos incomodan, no por el tono, ojo, sino por el hecho de que generan fisuras en nuestros propios razonamientos. Y esto lo vivimos, narcisísticamente, como un enfrentamiento personal, como una ofensa personal. Eso sería muy peligroso si llegásemos a ese nivel de autocondescendencia con uno mismo, como para considerar violencia todo discurso que va en contra de lo que uno quiere promover o incluso imponer. Ojo. Pero seguimos. Todo es discutible desde el punto de vista de las ideas y las propuestas sustantivas, pero no se puede perder el respeto a nadie. Y no se puede estar insultando y generando irritación y agresividad permanentemente, porque en cualquier sitio puede aparecer cualquier persona desequilibrada o ocurrió en el Reino Unido antes del... ¿En cualquier sitio puede aparecer cualquier persona desequilibrada? ¿De qué Teresa Rivera está blanqueando el atentado? ¿Estamos atribuyendo a esa persona un desequilibrio mental? Cuidado con esto. Intentemos aplicar este razonamiento a la violencia de género. Ay, no, aquí no se puede propiciar el machismo porque luego llega un desequilibrado que luego mata a su mujer. ¿Quiere decir que todos los que matan a las mujeres son desequilibrados porque hay una generación patriarcal que está tratando de imponer unos valores? Eso es lo que vamos a pensar porque yo no veo a este gobierno hablando de desequilibrados cuando hay un hombre que asesina a una mujer o que la maltrata. ¿Y por qué entonces tenemos que hablar de un loco o una persona desequilibrada en el caso del atentado a Robert Fiso? ¿Por qué tenemos que llegar a blanquear esto haciendo creer que se trata de un desequilibrado? ¿Qué intereses hay para que se haga creer eso? Mira, esa persona no fue un desequilibrado, no es un desequilibrado por dos razones. Puede ser un fanático, ¿vale? Pero como los hay, como los hay incluso en el gobierno, como se le podría atribuir a Irene Montero ser una fanática, o a Ángela Rodríguez Pan, o a Yone Belarra, ¿no? En fin, ¿qué significa esto de un desequilibrado? No, esa persona, lo siento señora Rivera, pero esa persona no es un desequilibrado. Primero, porque tiene posesión de armas, tiene permiso para poseer armas. Si tiene permiso para poseer armas, es que ha pasado una serie de filtros, ha pasado una serie de controles, como sucede aquí en España, para tener ese permiso. Y no van a dar las instituciones un permiso para posesión de armas a desequilibrados. Así que no blanqueemos el hecho haciendo creer que se trata de un caso aislado producido por un desequilibrado. No, esa es una gran mentira, porque no interesa realmente a este gobierno hacer creer que haya una trama para eliminar del medio al único mandatario europeo que se está mostrando crítico en contra de armar a Ucrania contra Rusia. El único, vaya que curiosidad, y queremos hacerlo pasar como un intento de magnicidio producido por un loco, ¿verdad? ¿Qué intereses hay, señora Rivera, a que esto pase así? ¿A que no se destape que hay una trama con el fin de imponer un discurso en Europa? ¡Ah! Claro. Esa persona no es un desequilibrado. Primero, porque el permiso de posesión de armas confirma su integridad mental. Desde no ser así, no se le habría entregado el permiso de posesión de armas. Y segundo, otro elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a autocensurarnos? ¿Vamos a tener que suavizar los discursos hasta el punto de ser condescendientes por miedo a que, como en la sociedad hay desequilibrados, cualquiera entonces podría hacerle daño a un político? Quiere decir, ¿estamos llegando al punto de querer censurar el debate político bajo la amenaza de que la sociedad está plagada de desequilibrados que podrían asumir esos discursos, fanatizarlos y llegar a este tipo de comportamientos? ¿Qué están haciendo entonces, señores políticos, con todos esos desequilibrados en la sociedad? ¿Qué intereses hay para que esos desequilibrados estén sueltos? ¿Por qué están sueltos? Quiere decir, que la sociedad, que la política se tiene que autocensurar y los que tenemos una voz en un medio tenemos que callarnos porque ustedes se han encargado de plagar a la sociedad de desequilibrados que podrían atentar en contra de los políticos. Tomen medidas, tomen medidas, porque a lo mejor lo que ustedes están haciendo con los enfermos mentales, dejándolos sueltos en la sociedad, no sea una estrategia útil, no sea una estrategia beneficiosa. Con eso ustedes están admitiendo su total incompetencia en cuanto a la gestión de la salud mental en la sociedad. Y se lo dice un psicólogo. Sí, no quieren escuchar ese discurso. A ustedes les conviene tener a la sociedad plagada de desequilibrados para que cuando sucedan estas cosas, poder escudarse en esos desequilibrados en la necesidad de su integración con el fin de que no haya un debate político, con el fin de que nadie les haga la contraria. Porque claro, si alguien les hace la contraria, llega el desequilibrado, pues encierren a los desequilibrados. O hagan algo diferente, apliquen alguna medida que no sea la que están aplicando. Lo único que delata a la señora Rivera con eso es la incompetencia de la administración actual en cuanto a salud mental en la sociedad. Y es tremendamente peligroso que se argumente en base a la existencia de unos desequilibrados la necesidad de tener que censurar nuestros discursos y nuestros debates ideológicos y proponer otros modelos que no les convienen. A ustedes les conviene no tener refutación a su modelo y seguir teniendo a enfermos mentales en la calle con el fin de argumentar de que cuidado, cuidado, que puede aparecer alguien que vaya a atentar en contra de un político, señores. Están probando los resultados de sus propias políticas. No escapen de ello. Asúmenlo. Seguimos. El Brexit y como lo que vimos ayer es enormemente preocupante. También me parece que es hora de hacer un llamamiento muy firme, muy serio, a todos los partidos para frenar esta espiral. Y me parece que en nuestro caso derecha y ultraderecha deben tener particular cuidado. Vamos a ver estos días una... ¿Qué significa derecha y ultraderecha? Tienen que tener particular cuidado. Ah, que no les hagan la contraria, ¿no? Porque si no aparecen estos desequilibrados, ¿no? No, señora. Eso no funciona así. No vaya eludiendo sus responsabilidades y endosándosela a la oposición que está dando una batalla cultural que no les gusta, ¿verdad? Una concentración de ultraderecha global en España. ¿Y qué es lo que vamos a ver otra vez? Más incitación a la violencia, al cuestionamiento de las instituciones, insultos al presidente del gobierno, al conjunto de los partidos democráticos. Porque este fin de semana haya una concentración que ella llama de la ultraderecha, identificando a una alternativa de gobierno, una filosofía diferente que está dando una batalla cultural. Los liberales, viene mi ley, ¿sí? Vienen euroescépticos, que no son escépticos con Europa, sino que son escépticos con las políticas europeas. Ojo, las políticas vigentes, actuales. ¿Qué quieren otra Europa? No es que no quieran Europa. Pero a ustedes les resulta cómodo etiquetarles de manera sectaria y llamarles ultraderecha. Porque, claro, llamar ultraderecha a los demás no es incitar al odio, ¿verdad, señora Rivera? ¿Ser sectario, identificar al otro como algo diferente del que hay que protegerse? No es incitar a la separación y a la violencia, ¿verdad? Levantar un muro contra aquellos que piensan diferente y tengan otras propuestas no es incitar al apartheid, a la separación, a la discriminación. ¿Y qué es lo que provoca la discriminación que ustedes practican con respecto a quienes tienen propuestas diferentes, señora Rivera? ¿Cómo se llama eso? Eso no es violencia, ¿verdad? Eso es bullying. Eso que sucede en los colegios, que sucede en las empresas. Cuando una parte etiqueta a otra, ultraderecha o persona tóxica, violenta, etcétera, lo que está haciendo es iniciar una operación de bullying contra aquellos que piensan diferente, que son diferentes. Es una forma de xenofobia, al final, lo que propone la señora Rivera con respecto a quienes tengan o propongan un modelo diferente. La xenofobia, claro, se entiende normalmente como un miedo a quien es diferente, a quien viene de fuera. Pero alguien puede estar dentro y generársele un discurso contrario de odio simplemente porque piensa diferente. Todo ese etiquetado derecha, ultraderecha, levantar muros, no es más que la manifestación de esa posible, que podríamos interpretar como posible xenofobia interna, hacia aquel que tiene una ideología diferente. Y este gobierno la practica. La practica. Y además, es curioso, ¿no? Que endose a los demás, endose a esas mismas personas, ¿no? Ese discurso de odio, mientras ese discurso de odio nace precisamente de ellos. Llamar, interpelar, como ha hecho el expresidente Aznar, a cualquier ciudadano que se puede hacer, haga. ¿Qué significa eso? Por favor. Desgraciadamente, estamos viviendo un cuestionamiento del orden internacional basado en reglas. Estamos viviendo un cuestionamiento de la propia democracia y del funcionamiento del sistema democrático por parte de algunas fuerzas políticas que están ganando peso en la situación. Estamos viviendo un cuestionamiento. Pues claro, bienvenido sea el cuestionamiento, porque desde el cuestionamiento vienen las mejoras. Pero si ustedes no admiten la posibilidad de que alguien pueda cuestionar esto y le etiquetan antidemocrático a todo aquel que cuestiona los reglamentos que ustedes quieren imponer, porque lo que quieren es imponerlo, porque no admiten la posibilidad de que pueda haber un reglamento diferente, lo único que va a venir aquí este fin de semana en España es un congreso de ideas, debates, que es sobre, precisamente, cuestionamientos que quieren otro modelo para Europa, otro modelo de democracia, pero que no van en contra de la democracia. No están jugando con reglas contrarias a la democracia, simplemente están proponiendo otras formas de llevar la democracia, de gobernar con democracia. Y es curioso, ¿no? Es curioso toda esta tergiversación, simplemente con el fin de censurar el evento de este fin de semana que ha organizado efectivamente Vox, donde se va a reunir una propuesta de Europa conservadora basada en otros principios, que tal vez sería bueno que escuchásemos, ¿no? En Europa y que si no se corrige inmediatamente acabarán generando una implosión del propio sistema europeo. Así que sí, me gustaría que también desde el punto de vista de la actividad económica, de la actividad empresarial, se pusiera en valor lo importante que es contar con esa estabilidad de las instituciones, con ese respeto al derecho y con ese respeto a las personas. Respecto al derecho y respeto a la persona, pero ¿quién está discutiendo eso? Señora, lo que pasa es que a usted le interesa poner ese elemento con el fin de llevar a la gente a su favor, ¿no? Es curioso, es curioso cómo se parte de la tentada Robert Fiso y se llega, con un salto especulativo gigante, a querer censurar ese congreso del fin de semana de una propuesta conservadora diferente para el mundo, para Europa, ¿no? Una propuesta de gobernanza diferente, pero siempre democrática, por supuesto. La democracia no está en juego. Lo que está en juego está el poder ostentado por aquellas personas que se quieren adueñar de la democracia para petrarse en él durante los tiempos. Este es el verdadero problema y este es el mensaje oculto detrás del discurso de Teresa Rivera. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto. Te espero en los comentarios. Por cierto, ¿irás a ese evento del domingo? Bueno, escríbeme, quiero saberlo. A mí me pilla un poquito lejos y la verdad no podría asistir, pero trataré de seguirlo al menos online porque entiendo que se podrá hacer. En fin, te espero en los comentarios para dar lugar al debate que te apareció la palabra de Teresa Rivera. ¿Crees que después del Congreso del domingo la gente saldrá a la calle y todos los desequilibrados irán matando a políticos de bandos contrarios? ¿Tú qué opinas? En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología para destripar los razonamientos falaces de nuestros políticos orientados a manipularnos y llevarnos hacia su terreno, obtener nuestra condescendencia para seguir manteniéndose en el poder y ostentando sus privilegios. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!